Hola amigos de Gol México. Diego Vázquez ya palpita el partido de Honduras ante México por la primera jornada del Grupo B de la Copa Oro 2023, en el que sabe que enfrentará a uno de los grandes de CONCACAF y que es favorito, pero a pesar de eso está ilusionado en hacer un buen juego y en lograr ganarlo. Sobre el cambio de técnico del tri, comentó, todo tiene doble lectura, con Diego Coca venían trabajando, tenían un cierto entendimiento que tenían que lograr, que había una premura por resultados, y ahora con el nuevo técnico, creo que los conoce tras haber estado en el sub-23, nosotros tenemos que enfocarnos en lo que hacemos nosotros, comentó. Por otro lado, la prensa hendureña ya analiza este encuentro. ¿Lo consideras de alguna manera? ¿Crees que podría ser un problema para la selección mexicana este cambio de dirección? Sobre todo porque hablamos de días, ¿no? Que tienen que acoplarse nuevamente. Puede ser un arma de doble filo, ¿no? Fíjate que si tenés mucha razón que puede ser algo que juegue en favor y en contra de ambas selecciones, y te digo por qué pienso esto. Si bien escuchábamos los discursos, la dualidad. Wesley Deca dice, queremos ganarle a México, queremos repetir una hazaña como la de las que caso, y saben que este es el momento. Si en un momento Honduras va a volver a competir de igual a igual con México, me parece que el partido del domingo puede ser un par de aguas. Y luego escuchábamos a Jaime Lozano, un director técnico que como bien lo mencionaste al inicio, ya había tenido a 20 de estos seleccionados mexicanos en los Juegos Olímpicos, en el Preolímpico. Son jugadores que ya entienden el discurso y la idea del entrenador. Me parece por eso es que la selección mexicana ha tomado la iniciativa de contratarle a él. Pero como llegan ambas selecciones, como llega en el momento anímico México, escuchando a un técnico que es más un motivador, siento que Honduras tiene en sus manos la enorme, la enorme posibilidad de hacer un partido en el que se complica y por qué no creer que se le puede volver a ganar a México. Cosa que no pasa desde 2017. Por eso entiendo que la gente duda y dice, no sé. Yo no lo sé, Felipe. ¿Y sabes por qué? Porque sí pueda que la selección de México esté pasando por una situación un tanto complicada, sobre todo porque estamos hablando de, es que para mí tener que cambiar de director técnico apenas días del arranque de la Copa Loro, es bastante complicado. Pero es lo que te menciono, sea una selección que tiene mucha presión encima, en este momento de hacer un papel importante o definitivo, sin duda alguna, sería la selección de México, además de mostrar los muchachos que tienen esa garra, ¿no? Al final de cuentas. De todas maneras, la selección de México yo considero que nunca va a ser sencillo para Honduras y menos después de la situación que viene a la selección nacional de nuestro país. Pero fíjate que Honduras, históricamente, ya vamos a hablar un poco de lo que es una idea táctica, ¿no? De cada uno, de lo que podemos esperar en el once, pero fíjate que Honduras tiene una situación histórica bien interesante con México, que siempre que el entrenador llegó presionado, perdió el trabajo contra México. Y mira cómo están las cosas adentro de la selección mexicana, que Diego Coca solo perdió un partido, fue ese 3 a 0 terrible frente a Estados Unidos y ya destituido de su cargo. Recuerdo a Ben Goran Erikson perdiendo el trabajo en San Pedro Sula, recuerdo al Chepo de la Torre perdiendo el trabajo en el Estadio Azteca. Y recuerdo a cualquier cantidad de técnicos mexicanos que cuando llegaron presionados contra Honduras, Honduras supo acrecentar esa presión, porque sabe Honduras que un 0 a 0 para nosotros es espectacular, sumamos un punto y entreguemos conmigo. Ah, claro. Pero para ellos empatar con Honduras es un desastre. Totalmente diferente para Honduras. Sería perfecto poder llegar a un empate, sería a lo mejor honestamente a lo que yo aspiraría con la selección de Honduras, poder empatar ese encuentro. Y no espero más que un empate. A mí me parece que un empate estaría perfecto para la selección de Honduras, porque además a los muchachos le daría confianza, contrario a los muchachos de la selección de México. Sería una situación que él complicaría más las cosas, pero a los hondureños no. Entonces yo creo que Honduras está conforme y los muchachos, no sé, desde mi punto de vista, pues ellos también deberían de estar tranquilos con un empate ante México. Y sobre todo porque venimos iniciando y eso te da también esa confianza que necesitas para lo que sigue en este recorrido. Con respecto a eso que decís, como bueno, si vamos a sentirnos que se hizo la tarea con un empate, yo al menos en mi percepción personal y creyendo que Honduras puede incomodar, me parece que un once titular con línea de cinco y la criticadísima línea de cinco. Sí, la criticada línea de cinco creo que sería lo ideal. ¿Por qué? Porque viendo el discurso del técnico, porque entendiendo la situación en la que llega México y porque en este momento no solamente es el favorito, sino el más presionado para ganar, sé que va a salir en los primeros minutos a presionar arriba, a quitar la pelota, a mantener amplio el campo tratando de abrir los espacios. Entonces me parece que salir con línea de cuatro a proponerle a México, creo que es complicado. Proponerle de tu a tu a México me parece que es complicado sobre todo porque van a buscar superar Honduras desde el inicio. No, 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 y ojo con eso, se te puede complicar la situación también, se te puede complicar la situación. ¿Te parece si vamos entonces por partes? Sí, ok. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Vamos a ver. Defensa central. Mira, me gustaría en ese momento. Creo que Luis Vega demostró. Luis Vega está para ser titular frente a Venezuela, demostró carácter, demostró personalidad, demostró que está para jugar como titular frente a México y contra quien sea. A sus costados me gustaría ver a Wesley Decas y a Marcelo Santos. Te explico. Entenderé yo que hay una especie de sinergia, ¿no? De jugadores que ya se conocen, que conocen la idea del técnico y que también son jugadores que pueden jugar tanto como por los costados como al interior. No son centrales puros. Entienden la posición de defensor central, pero me parece que en vista de lo que tenemos, que no queremos ni Orellana, ni José García, ni Edna Maldonado, que serían los centrales titulares. Viendo lo que tenemos, me parece que una línea de tres centrales con Luis Vega, Wesley Decas y Raúl Marcelo Santos, que decidió espectacular frente a Pachuca. Quiero creer que vamos a volver a ver ese Raúl Marcelo Santos, súper defensivo. Ya escuchábamos también las declaraciones de Wesley Deca, ¿no? Que a pesar de ser convocados en el último momento, pues existe de alguna manera ese compromiso. Pero lo menciona también, en realidad, el compromiso es de todos los muchachos. Esto en lugar de Carlos Meléndez por el tema de la lesión. Sí, por la lesión. En los costados, entendería yo que tras el buen trabajo y la buena presentación frente a Venezuela, Joseph Rosales es el titular. Y muchos dijeron, ¿no? Que esto es una improvisación de Diego, que qué está haciendo. Y nos platicaba Alejandro Romero que en Minnesota el director técnico suele utilizar a Joseph Rosales como un lateral izquierdo. Así que es una posición que él te entiende y fue de los más desacados. Ante Venezuela. Entonces también conseguimos con lateral izquierdo y como... Con Joseph Rosales. Con Joseph Rosales. Me parece que podría ser el titular. Y para completar la línea de cinco, me parece que Maylor Núñez podría ser el lateral derecho titular. Entendiendo que Raúl Marcelo Santos, cuando se jugó 4-4-2 frente a Venezuela, quedó expuesto. Ante la velocidad del encargo de un jugador como Sotero de Venezuela, no es, digamos, un seguro de vida por los costados. Entonces entiendo que va a tener un jugador como Maylor Núñez, que también es mixto, que tanto defiende y ataca. Entiendo que va a estar apoyando bastante en esa posición donde México va a buscar. Porque en México, las selecciones de Jimmy Lozano, o de Jaime Lozano, suelen jugar 4-3-3. Con bastante posesión de balón, con bastante apertura, con juego bastante dinámico, sobre todo por los costados. Una cosa que no se vio frente a los Estados Unidos, dirigidos por Diego Coca. O que quizá contra Panamá no mostraron su mejor versión. Pero con ese entrenador, lo que hemos visto hasta ahora de la Sub-23 que tiene, repetimos, a su mayoría de jugadores, otra vez en Copa Oro, es una selección bastante dinámica por los costados. Entonces entendería yo que Honduras busque reforzar ese lado. Y por ahí creo que la línea de cinco podría ser la mejor opción. Entendiendo, creo que en el primer tiempo, México va a salir a presionar y va a buscar superar Honduras y poner un gol en el marcador que le dé confianza, que le dé tranquilidad y que aumente el ánimo del grupo. Entonces por ahí creo que Honduras lo que debe buscar es evitar ese gol mexicano en la primera mitad. Y creo que la línea de cinco en esta ocasión ojalá salga bien. No pase como contra Canadá en la Nations League, que salimos línea de cinco y en diez minutos ya nos teniendo posee. Es bastante situacional el fútbol, pero creo que en el dibujo, la línea de cinco en ese instante sería lo más adecuado. Muy bien, me parece bien. Y adelante. Venguche, siento yo, que podría tener ventajas sobre Benston y Rubio Castillo. Sí, como centro delantero me parece que está ahí, entre los que levantan la mayoría de papeletas para ser titular. Viene de un buen momento en Liga Nacional. En Conca Champions. Encontró su momento en Liga Nacional, Venguche. Me parece que regresar del extranjero le vino bastante bien, sumó confianza y demostró que está para jugar incluso frente a Canadá. Fue de lo más destacado pese a la goleada que recibió Honduras. Quizás no tuvo su mejor versión frente a Venezuela, pero creo que necesitamos a un hombre con la velocidad y con el juego y con la potencia física que propone un Jorge Venguche. Así que bueno, esperemos que la selección hondureña plantee un partido inteligente, que sepa aprovechar el momento límico y táctico y pues tengamos un resultado positivo. Y como bien lo mencionaba Zinia, hasta un empaque se antoja bueno con el hambre que hace. Pero nosotros tenemos también muy buenas noticias para todos ustedes. Se los vamos a contar más adelante. Así que recordarle a la gente que es este domingo 6 de la tarde Honduras frente a México en Houston. Estrenará director técnico de la selección mexicana y Honduras encarará su primera Copa Oro bajo la dirección técnica de Diego Martín Vázquez que sabe, y sabemos nosotros, se juega bastante de su cuero profesional dirigiendo a esta selección con cualquier cantidad de bajas. Si lo hubieran contado hace tres meses a Diego Vázquez que no iba a estar Romel Kiotto, Anthony Lozano, Kervin Arriaga, Orellana, Denil Maldonado y todos los demás que no están, hubiera sido bastante complicado imaginar que podríamos sacar algo positivo ante México. Así que veremos.